¡Y esto inicia en 3, 2, 1! ¡Cállate! ¡Arranca señoras y señores! El viaje pesado, la última competencia de la tarde. ¿En dónde? El equipo no está obligado a ganar los 300 puntos para forzar un desempate. Si no, hoy tendremos una barrida por parte del equipo amarillo. ¿Y más? Da la primera campanada, la oportunidad tiene Sol, Kevin. Da la campanada, Brian, perdón, para el equipo amarillo. La oportunidad es para la bombacita Marlene. Avanza por acá, se le escapa la llanta a Sol. Le rebotaba mal. Y esto hace que Marlene se acerque y se cierra la competencia. ¡Avanza las chicas! Tienen que sacarla y antes de colocarla en la posición. Importante también cómo la dejan caer. Porque ese rebote les puede causar malas pasadas. Ahora, es Kevin que tiene la oportunidad por parte del equipo amarillo modelo. Por parte del equipo escarlata. Toman el pañuelo, vienen de vuelta. Para suerte de modelo no cae la llanta. Y por acá tienen la oportunidad de mantenerse cerca de Kevin. Van a colocar campanada de Dikellis ahora. Mientras que Ross es la que tiene entonces la chance en el carril escarlata. Cerrada la competencia. Esto está parejo. Ross acerca al equipo rojo. Se va adelante. Todo el pañuelo tiene un pasito de ventaja. Ahora, el equipo escarlata que lo necesita. Caía la llanta. Problemas para Dikellis en su pasada. Y ahora, el equipo rojo se va adelante. Moya con la oportunidad. Campanada. Avanza el equipo escarlata con ventaja. Moya a tomar el pañuelo. Mientras que Coccolin, el capitán amarillo, ahora tiene la oportunidad de meterle velocidad y acercar a los suyos. Pero la competencia ahora empieza a volcarse a favor del equipo rojo. Vamos a ver si logra mantenerlo y así irnos a un desempate. Campana amarilla, Tapasco avanzando. Una prueba de fortaleza también de brazos porque estas llantas son bastante complicadas de manipular. Avanza Pau. Viene de vuelta. También avanza Claudia de vuelta. Coloca la llanta Pau. Campanada y la oportunidad es para Juan. Mientras que en el punto de partida, amarillo, espera Ian. Coloca la llanta Claudia. Sale rápidamente el competidor amarillo. Pero ya Juan tiene el pañuelo. Viene de vuelta Alfredo. Competencia. Interesante que hasta el momento logra el equipo rojo mantener la ventaja. La oportunidad de darles para Mónica Lee. Y esto sigue estando a favor del equipo rojo Alfredo. Sigue estando a favor del equipo rojo. Una prueba complicada. Esta llanta pesa muchísimo. Pesa más de lo que ustedes se imaginan. Yo cuando practiqué la prueba dije, ah, pan con vidio. Pero qué va. Pesa bastante la llanta, la verdad. ¿Qué pasa? Que cuando los competidores lanzan la llanta en el primer espacio, tiende a golpear el segundo parrón. La segunda barra de la estructura. Y entorpece muchísimo la pasada. No hay manera de que esto no ocurra. A menos que tengas mucha fuerza y logres detener ese golpe. En el caso de Dimas, evita, anticipa el movimiento. Y evita que golpee la barra de adelante para poder avanzar de manera más fluida. Y rebote y golpea la barra de adelante. Entonces él lo evita y trata de rodarla nuevamente para hacer una pasada mucho más fluida. Brian da la campanada pasada efectiva para el competidor. El equipo rojo se mantiene con la ventaja. Un saludo muy especial para Sangelis hasta Aguadulce por parte de su abuela y Nicole. Y también quiero mandarle un saludo muy especial a Itan Torres que se va este viernes para Venezuela. Todas las bendiciones del mundo para Itan. Un gran abrazo. Sigue por acá la competencia. El equipo rojo mantiene la delantera posible de ese empate. Lo que estamos viviendo hasta el momento. Otro problemita por parte del equipo amarillo. Se caía la llanta. Vamos a ver qué decisión toma el equipo de jueces. Kevin llega a la posición. Tiene que tomar el pañuelo para regresar. El equipo rojo ampliando la ventaja. Rosemary regresando hacia la campana. Domina la competencia. Barra número 12. Rosemary retención en el carril amarillo porque se caía la llanta. Y sale Kevin antes de corregir la pasada. Por lo tanto, tienen una sanción de 5 segundos. Erichelli sale de la estructura. Coloca la llanta en la posición. Se lo toma con calma. Sabe que esta parte es importante en el circuito. Y ahora a meterle candela para tratar de recortar. Voy a dar la campanada para el equipo rojo. Sale Paola Viales. También atacar el circuito. Quieren el desempate. Quieren robar el día el equipo rojo. Pero el equipo amarillo sigue insistiendo. Cócoli le mete cañaña. Le mete salsa. Sabe que tiene la desventaja. Saben que todavía hay tiempo de competencia para recuperarse. Y tienen que empezar a ver ambos equipos. Y pueden ir a un posible desempate. ¿Cuál es el competidor más rápido? En cada carril para mandarlo a un posible desempate. Claudia Tapasco. Toma el pañuelo. Regresa nuevamente por el circuito. Muy efectivo Juan en la pasada. Sobre todo en la parte inferior de la estructura. Hace rodar la llanta de muy buena manera. Continúa la competencia a favor del equipo rojo. 15 campanadas. Para la furia. 14 para el equipo amarillo. El equipo amarillo ganó la primera y la segunda. Estaba a punto de barrer. Pero se la ha visto muy fea en esta última prueba válida por 300 puntos. Marco. Esto se empieza a pintar en color desempate. El cual no tiene ningún color porque no sabemos cuánto de los equipos ganará en ese desempate. En ese posible desempate. Cuando, señoras y señores, entramos en el último minuto de la competencia. El último minuto de la competencia. Nada que hacer prácticamente para el equipo amarillo. Una vuelta por delante. Ha sacado el equipo escarlata. Le bajan la velocidad porque es el momento de hacer la estrategia. Sol por mero trámite. Brian también lo sabe. Simplemente a recuperar el aire y prepararse para el desempate. Y yo aprovecho, Alfredo. Usted sabe que a nosotros nos ven no solamente en Panamá, sino en diferentes países. Pero no sabía yo que nos ven también desde alta mar. Un saludo, sí, para el capitán Pablo Sánchez y la tripulación del barco G-Monker 100. Que están en plena cintolía de Calle 7, Panamá. El nivel alta mar internacional. Una cosa de locos, Calle 7, Panamá. Y bueno, termina la competencia en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo y se empata la tarde. Ahora ha llegado el momento del desempate. Qué cosa tan fea. El equipo amarillo, antes de terminar la prueba, se rindió. Están preparándose, Alfredo, viendo la estrategia. ¿Quiénes serán los elegidos para aportar la responsabilidad del desempate? La sonrisa del equipo amarillo ahora se convierte en caras serias. Porque estaban a punto de barrer y ahora todo se va a definir con los últimos competidores. ¿Cómo será esto? La alineación por parte del equipo rojo y del equipo amarillo. Y esto será a dos campanadas. Un hombre y una mujer. Rápidamente. Un hombre y una mujer. ¿Quiénes serán los elegidos? Este desempate arranca en... Tres. Dos. Uno. Calle 7. Usted está viendo nada más y nada menos que la última final de Calle 7 Panamá entre las hermanas. Gilbert ataca en el circuito a las dos competidoras en este desempate. Y también se prepara en campana el señor Brian y Dimas. Campanada por parte del equipo amarillo. La ventaja para la fiebre sale Brian a toda velocidad. Pero Dimas también aprieta con toda la velocidad. Toma el pañuelo Brian. Toma el pañuelo Dimas. Acelera a los dos competidores. Brian en la última etapa. Deja la guianda y... ¡Punto! ¡Punto! ¡Ahhh!